Alvarez fue escogido por el Colegio de Consultores Competente, cumpliendo con los requisitos que demanda el derecho canónico en esta materia. Es uno de los obispos más jóvenes en el mundo. Tiene 43 años y se desempeña como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Concepción desde abril de 2022. Tras el anuncio, agradeció el nombramiento y señaló que este será un tiempo de trabajo, mientras se nombre al nuevo Arzobispo de Concepción. Es un tiempo de oración, es un tiempo de esperanza, pero también es un tiempo para trabajar en comunión. Así que ya le pido a todos y cada uno de ustedes que sigamos embarcados en esta gran misión que es vivir nuestra Iglesia de Concepción en cada una de sus comunidades, realidades, instituciones, por medio de las cuales anunciamos el Evangelio de Jesucristo. El administrador diocesano, quien por el tiempo que gobierna la diócesis es también miembro de la Conferencia Episcopal, cesa en su cargo en el momento en que el nuevo obispo tome posesión de la diócesis.